El que caló Y a la luz de Lorenzo Yo desayuno a lo fresco Una tosta Con mermela Son las tres de la tarde Y no quiero ni acostarme Cariño, ¿tú qué quieres? Quiero invitarte Yo quiero invitarte A un huevo duro Y a una rodaja Que de tomate Tú solo quieres quererme Cuando tú quieras Ay, cuando huele los naravos Y la sangre se tartera Tú solo quieres quererme Y en primavera Ay, pero yo no soy finoso Que el corazón tiene de madera Vino Papá Noel La noche de Nocebuena Y me descoyó un regalito Junto a la candela Y cuando yo lo vi Desde allá lo abrí Que era una planta de hierbabuena Hierbabuena, hierbabuena Hierbabuena pa'l pusiero Hierbabuena pa' la versa Hierbabuena yo te me riendo Hierbabuena pa' la cena Los aires son suspiros Que vienen de mi maceta Flor de naranja Me trae por esta cuenta Tú solo quieres quererme Cuando tú quieras Que cuando huele los naravos Y la sangre se tartera Solo quieres quererme Y en primavera Ay, pero yo no soy finoso Que el corazón tiene de madera ¡Adiós! Tú solo quieres quererme Cuando tú quieras Que cuando huele los naravos Y la sangre se tartera Tú solo quieres quererme Y en primavera Ay, pero yo no soy finoso Que el corazón tiene de madera Tú solo quieres quererme Cuando tú quieras Que cuando huele los naravos Y la sangre se tartera